bueno pues ya logre bajar hasta aqui hoy logramos bajar hasta aqui estamos bajando aqui un poquito haciendo este vlog y pues vamos a tratar de llegar aqui para que alcancen a disfrutar de lo que es este rio miren que belleza me imagino que esta agua esta bien rica bien sabrosa bien fria voy a llegar ahi para mostrarles bueno pues parece que por fin vamos a llegar despues de unos 5 minutitos el rio que acabamos de pasar a mi me encantaba el mirador estaba espectacular lo malo que no pudimos entrar al rio yo queria ver tomarla algo asi como de enfrente no se se veia pues si pero bueno estas notando que tiene bastante agua parece ser que ahorita esta pues por el alto tal agua que esta deshaciendo de las montañas pero bueno pues ahorita vamos ahorita ya les enseñamos ya vamos aqui a empacar porque lo conocemos no sabemos la primera vez que venimos y pues a ver ya todo listo bueno mis abrazones por fin llegamos pues dejenme les muestro un poquito ahorita estamos aqui no se si alcanza a distinguir que seria las cascadas del medio y tenemos que bajar al hacia abajo que es el caminito que esta para alla y parece ser que este es para ir hacia arriba aqui esta el estacionamiento no hay mucho son después de haber comido unos snacks estamos listos a ver que encontramos pero pues no sabemos aqui estamos caminando mi hermana que va haciendo su vlog alla adelante y ya y pues vamos ya aqui un poco acelerados para caminar miren que hermoso aqui pueden tener su propio penthouse aqui con su chimenea y todo miren para cocinar aqui la carne asada y todo con unas deliciosas bebidas y todo eso miren y tienen su camino para llegar aqui a su playa privada y todas esas cosas espectacular que esta aqui este lugar de verdad me encantó pues tenemos que regresar cuando venga el verano que es cuando va a haber pues mucho sol y pues refrescarse en estas aguas que son congeladisimas porque es lo que se derrite de la nieve parte de esta agua y el agua que nace y todo eso se junta en todos los rios y pues estamos aqui con todas las ganas del mundo y toda la energia al 100% miren que rico esta espectacular aqui miren les acerco para que vean genial este rio espectacular me encanta imagínense aqui en el verano esto se ha de llenar me parece que se puede hacer juego aqui miren campamento y todas esas cosas bueno en realidad no se si el campamento pues asi es que tienen que investigar por ahi ver donde es todo eso pero miren que hermoso aqui estan los primeros lugares para venir a disfrutar de esta belleza de este rio pero bueno voy a dejarlo hace un ratito para caminar un poco mas rapido y pues llegar a nuestro destino wow wow mis sabrosones parece que estamos llegando ya escucho despues de haber caminado mas o menos como una milla por fin hemos llegado wow estan espectaculares por fin wow dejenme les enseñe miren tadaaa miren que hermoso ahi estan miren que espectacular wow no se pueden imaginar como se mira aqui pues como siempre les he dicho que no es lo mismo estar en persona que verlo en el video pues esta espectacular parece en unas cajas de Niagara Falls chiquitas unas mini cascadas si aqui hay un caminito deja entrar por aqui wow dejenme acerco un poco mas para hacer una vista mas espectacular aqui con cuidado porque aqui no hay para sostenerse miren wow esta espectacular miren que hermoso miren que belleza wow pues yo he mirado en alguna de las fotos en los otros videos que habia visto por ahi que hay habia menos agua pues ya cuando llega el verano toda la gente viene y ahi hay unas como albercas unos pozos donde la gente se mete y pues el agua esta mas tranquila viene menos agua ahorita pues parece ser que esta en en su completo caudal y pues esta excelente este lugar bellisimo para que vengan mis afrozones esta excelente y pues como les digo no esta lejos nada de lo que es nada porque el camino esta parejo y pues a lo largo del rio pueden venir mirando tomando sus fotos y todo eso espectacular miren y aqui pueden llegar pues a llegar y a sentarse para que descansen miren que belleza espectacular familia ya por fin al gramos y esta caminadita pues nos saca un poquito de hambre y se y ese pues a ya tengo hambre ya se me quitó hasta el frio de la caminada que nos vinieron se los veo que estaba un poquito pero fresquecito pues cierto que esto del bosque siempre da un poco de airecito rico pero bueno ya estamos listos ahorita para explorar aqui a ver que encontramos wow mis afrozones pues miren estamos aquí y me encuentro con que hay baño pues es muy buena señal de que es un lugar pues ahora si que para toda la familia porque ya saben que cuando vienen uno con niños y todas las mujeres siempre el baño es un poquito mas difícil miren parece ser que oh miren a donde hemos llegado esto es otro estacionamiento parece ser que pueden venir en el carro y llegar hasta aquí por este lado y pues aquí quedan mas cerquitas para bajar lo que es la la cascada la primera cascada y supuestamente parece ser que hay el middle en las cascadas del medio y luego las de lo alto pero pues ahorita estamos haciendo explorando pues a ver que encontramos ahorita nos vemos mas arribita wow wow familia pues miren que espectacular este rio pues se pueden imaginar como va a estar esto en el verano con esta agua bien sabrosa bien fria imagínense ya en el verano con ese calorcito está riquísimo aquí pues como ven aquí están las escaleritas estas y miren déjenme los muestro para que vean y aquí pueden bajar de lo que es el estacionamiento aquí están miren las de mi pues aquí está todo lo largo del rio hay estas playitas donde pueden llegar y pues acomodarse y hay que disfrutar de este rio pues ya saben para que vengan aquí a disfrutar todo este paisaje sensacional y espectacular familia siempre me gustaba agarrar la cara con esta agua fresca y fría ahora está ya no se me tiene pero todavía no es la época ya que traigo mi traje de baño está a 46 grados de temperatura estaba bien fría ahora sí que pues tienes que venir con ese valor de que te gusta el agua fría yo me siento un poco cobarde como saben me gustan más los manantiales de agua caliente debe de haber así que un sol bien fuerte para poder aguantar este brillecito bueno mis abuzones y pues como es de costumbre quiero mandar un saludote especial a mis nuevos suscriptores mis nuevos yolos a Yasmin y Julián López esa nueva pareja que se acaban de descubrir y acaban de aumentar nuestra familia pues mil gracias por su apoyo y pues ahí están sus saludotes especial peace out bueno familia amigas espero haberme acompañado en esta aventura espero que les hayan gustado estos paisajes espectaculares y pues no se les olvide compartir darle like y comentar y pues ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia y pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies jajaja